Una economía que se comporta bien en lo macroeconómico, en lo microeconómico y en lo mesoeconómico. Desde la inflación, el desempleo, las reservas internacionales, el riesgo país, las inversiones privadas, las inversiones públicas. Además de ello, les agrego lo siguiente. Esto que voy a decir le da mucha más fortaleza a nuestro modelo, a nuestro proyecto. Porque lo hace cada día más independiente. Más independiente. Debo decirles que para nosotros es muy importante la inversión privada. Muy importante. Es muy importante la inversión internacional. Y les abrimos los brazos. Ahora, una inversión internacional, que en Venezuela eso sí ha cambiado. Es una inversión internacional no especulativa. No se trata de capitales golondrinos o los capitales que van a clavar en la yugular sus colmillos, en la yugular de la patria. No, es inversión productiva como estas inversiones de Brasil, estas inversiones de China, estas inversiones de Gran Bretaña, de España. Inversión productiva, que se queda en el país, para beneficio del país, y nos convierte en socios. Ninguno es superior a otro. Ni el sector privado es superior al Estado, ni el Estado superior al sector privado. Tenemos que trabajar juntos. En el marco de las leyes, de la Constitución, de las leyes y el interés nacional. Nadie va a ir a Venezuela a perder dinero. Pero tampoco nadie debe ir a atropellar a los venezolanos, como en otras ocasiones ocurría. ¡Gracias!